El otro día grabé a Sofía contándole a Lorena y a todas sus amigas todo lo que ella le ha hecho a usted. Pues mi mamá dice que es una confesión importante y pues que le puede ayudar a usted mucho. Mire. Grabó con tu celular y fue lo que hice. Y por eso la corrieron. Y ya para el segundo video mi mamá estaba muy enojada con la maestrucha. Así que me dijo que llorara más. Se quieren meter a la casa y están furiosos. ¿Policía? Sí, se quieren meter a mi casa. O por favor, lleguen rápido. ¡Eso te pasa, pofíjate! ¡Oficiales, oficiales! Yo los llamé. Qué bueno que llegaron a tiempo. Estaban a punto de entrar a mi casa y mi esposa y mi hijo están solos acá adentro. ¡Mariana! ¡Mariana, amor! ¡Mariana! Me iban a linchar. Esa gente me iban a linchar, mi amor. Me iban a linchar por el nuevo video que subió. Sí, mi mamá me dijo, haz enojar a tu maestrucha y grábala con el celular. Y fue lo que hice. Y por eso la corrieron. Y ya para el segundo video, mi mamá estaba muy enojada con la maestrucha. Así que me dijo que llorara más, mientras decía que me llevaba al baño. Pero todo, todo era mentira. Y mi mamá subió mi video a internet y a las redes. Fue todo bien emocionante. Y todo eso lo hicimos mi mamá, Berenice, y yo, por coraje. Y le inventamos estas mentiras para que la maestra Mariana aprenda cómo la ven. Emocionante, ¿no? Mi vida se destruyó. Por su culpa. Destruiste mi matrimonio. Marisol, Marisol. Ahorita que llegue mi esposa, por favor, si le pueden repetir todo esto que me están diciendo porque es súper importante. Es más, amor, por favor, siéntate. Necesitas escuchar esto. Hola, Hilaria. Hola, maestra. Ella es mi mamá. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Y vinimos porque tenemos que mostrarle algo. El otro día grabé a Sofía contándole a Lorena y a todas sus amigas todo lo que ella le ha hecho a usted. Pues, mi mamá dice que es una confesión importante y, pues, que le puede ayudar a usted mucho. Mire. Grabaron con tu celular y fue lo que hice. Y por eso la corrieron. Y ya para el segundo video, mi mamá estaba muy enojada con la maestrucha. Así que me dijo que llorara más mientras decía que me llevaba al baño. Pero todo era mentira. Eso es prueba suficiente, ¿eh? Muchísimas gracias, Hilaria. Y gracias, señora. Gracias, Hilaria. Esperamos que vuelva pronto a la escuela. Ay, qué bonita. Ojalá yo me hubiera casado por la iglesia, pero, pues, tu papá cómo es. No, no creo. A ver. Van a chocar. No, no creo. Ay, la parte más interesante. Ay, con que no sea el abogaducho ese el esposo de tu maestrucha, porque me va a conocer. Ay, ¿verdad? ¿Quién? ¿La señora Berenice Martínez López? Sí, soy yo. ¿Qué, qué, qué quiere? Está detenida porque tiene una denuncia en su contra. ¿Qué? Tu jovencita, acompáñanos, por favor. No, no, no. Debe haber un error. Nosotras, no, nosotras no hicimos nada. Por favor. Por favor, nosotras no hicimos nada. ¿De qué se nos acusa? Llévensela. ¿De qué se nos acusa? Díganme. No, suélteme, suélteme. Suélteme. ¿De qué se nos acusa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suélteme, suélteme! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que me salga! Con toda la autoridad como juez, declaro que la menor Sofía Hernández Martínez tomará terapia psicológica dos veces por semana en un período preliminar de un año. Declaro que Berenice Martínez López deberá pagar una pena administrativa y será liberada hasta que la pague. Se levanta la sesión. ¿Se los dije o no se los dije? Ay, ya, Oswaldu. Pagan la multa y sácame de aquí. No pagaré la pena administrativa para que termines de escarmentar y aprendas la lección. Ay... Y ahora estás detrás de las rejas. Hoy es solo una pena administrativa. La próxima vez que te hagas aquí posiblemente no lo sea y termines para siempre aquí encerrada. No, 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 espérate. ¿Cómo le vas a dejar aquí, Oswaldo? ¿Sí? Para que aprendas a no andar de chismosa. Vengo a pagar en dos semanas. Y eso veremos. No, 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 Oswaldo. ¡Oswaldo! ¡Oswaldo, no me dejes aquí! ¡Oswaldo! ¡Oswaldo! Pásale, amor. Gracias. Hija, ¿cómo les fue? Ángel Gael ya se durmió. Gracias, ma. Se aclaró todo. Se aclaró todo. No me digas que no me digas. Me da mucho gusto. Gracias, Virgen de Guadalupe. Por escucharme y hacer que se aclarara todo. Por hacer que se supiera la verdad. Gracias. La Virgen de Guadalupe es tan milagrosa que mandó a sus ángeles a través de Hilaria para cuidarte. Sí, ma. Es la directora. Contesta. Contesta, hija. Bueno, señora directora. Sí, dígame. ¿Mañana en su oficina? Sí. Sí, 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 sí. Con mucho gusto. Ahí la veo. Hasta mañana. Bien. Mañana voy a ir a la oficina de la directora. Hija, qué bueno. Ay, amor, todo va a salir muy bien. Te amo. Te amo. Te amo. Y a ti. A veces no le caemos nada bien a una persona. La convivencia diaria se convierte en un serio problema, en un conflicto. Pero llegar a tanto, dañar a una persona, inventarle chismes y ocasionarle problemas hasta el grado de provocar por satisfacción un linchamiento, es una acción baja e incorrecta. Yo soy maestra y trato de guiar y educar a mis alumnos. Pero en casa es donde inicia la educación. Y ahí a veces tenemos a... La peor maestra. Mi mamá. 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 CC por Antarctica Films Argentina